¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia bomba en el caso Daniel Sancho. Juan Gospina, el abogado español que representa a la familia Rieta desde España, desde Madrid, ha hablado para Mañanero, para Televisión Española, y ha dicho, bueno, ha dado unas declaraciones. Estas declaraciones tampoco es que sean nuevas, pero es verdad que las acabo de ver. Fue después de la rueda de prensa que dio, esa primera rueda de prensa que dio hace escasamente 20 días, y en la cual, pues bueno, he explicado un poco el pensamiento que quiere llevar con respecto a la familia Rieta. Primeramente, por supuesto, transparencia y sobre todo humanidad, ¿vale? Quiere llevar al padre y a la madre de Gwyneth Arrieta, ¿para qué? Lo quiere llevar por lo visto, y ahora lo vamos a ver en vídeo a continuación, porque quieren que vea el propio juez el sufrimiento, el dolor que sienten esos padres al perder a un ser querido y, por supuesto, aparte de que esto también puede formar parte de una estrategia totalmente lícita y real, pues bueno, vamos a ver si esto le funciona. En un principio, incluso, el abogado español, Juan Gospina, también comenta que, bueno, al final, si Daniel Sancho sigue en el pensamiento de seguir defendiendo que no fue premeditado, no le quedará otra que seguir intentando, apretando al juez, solicitando una pena mayor, ¿no? Que eso sí que es verdad que ya lo comentamos, el tema de la pena de muerte, que aunque ellos no estaban muy de acuerdo con la... o sigue sin estar de acuerdo por el tema religioso, es verdad que al final esto se trata de estrategia y de equilibrar la balanza. Lo que sí está claro es que el abogado español de la familia Rieta no quiere, bajo ningún concepto, que al final Daniel Sancho se ha trasladado a España, ¿no? Con lo cual apretarían bastante al juez con este asunto, ¿no? Bueno, vamos allá con estas declaraciones que las tenéis en la propia red social de Juan Gospina, en X, y vamos a escuchar qué es lo que dice, que insisto, en tan solo menos de dos minutos da bastantes titulares, ¿no? Diría yo. Con nosotros en el programa, pero Juan, con ese balance de la rueda de prensa, porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, en el caso de que pida la defensa de Daniel Sancho el traslado a España, ¿intentarían oponerse? Nosotros nos mostramos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado la rueda de prensa, sobre todo que se haya podido... Bueno, primero responde por la rueda de prensa, y ahora responderá la pregunta del reportero de Televisión Española. ...coordinar esta rueda con Tailandia, creo que ha sido un éxito, y con Colombia a la vez, poder responder las preguntas en directo de todos los medios que han acudido, creo que es algo muy positivo para mostrar transparencia en qué es lo que la familia está buscando, cercanía y humanidad. Lo que está buscando la familia es cercanía y humanidad. Bueno, ya esto lo dijo, o sea, sigue la misma senda, la misma línea, Juan Gospina, que le están dictando, por supuesto, las familias. Quieren transparencia, quieren humanidad, quieren cercanía, que entiendan el dolor por el que están pasando, y que bajo ningún concepto, o al menos lo que dijo Darlene Arrieta, la hermana de Edwin, que lo único que quiere la familia es que Daniel Sancho cumpla condena en Tailandia, y por cadena perpetua, no por pena de muerte. Lo que pasa es, claro, si al final estamos viendo que están siguiendo una línea de defensa, intentando evadir la pena de muerte, e incluso en cuestión de años estar en España, a ver, ellos saben perfectamente la familia Arrieta que en cuestión de a lo mejor 20 años podría estar en la calle, y seguiría siendo medianamente joven, podríamos llamarlo así, ¿no? 49, 50 años. Lo siguen viendo injusto. De hecho, con 44, dejan de vivir Edwin Arrieta. Imaginaros a lo mejor Daniel Sancho ya con 50 en la calle, como prácticamente la misma edad con la que dejó de vivir, como presuntamente asesinó Daniel Sancho a Edwin Arrieta. Bueno, continuamos. Por su parte, en relación a la pregunta que planteabas, la familia va a valorar en su momento oportuno, suponiendo que exista una condena, y suponiendo que esta sea una condena a cadena perpetua, y que posteriormente el señor Sancho solicite venir a cumplir la pena a España, la familia valorará si ha existido realmente voluntad de perdón o de resarcimiento de... Bueno, por ahora ya nos lo dijo el otro día Borja Moreno, el forense, que quizás no haya pedido perdón. A día de hoy, Daniel Sancho, moralmente, es verdad que está feo, ya lo podía haber hecho, aunque sea de boquilla, aunque sea simplemente por evitar una condena mayor, pero sí que es cierto que, claro, como él está evitando que se le juzgue por la premeditación, como digamos que la ha matado sin querer, pero oye, aunque lo hubiera matado sin querer, al final lo has matado y lo has desmembrado y lo has ocultado. Yo creo que por eso hay que pedir perdón, ¿no? Independientemente, una cosa no quita la otra, de que sigas defendiendo la no premeditación. No sé si me explico, yo al menos lo veo así. ...del daño producido para tomar la decisión que posiblemente sea la oposición a esta solitud de cumplimiento de la pena en España. Otra de las cosas, mientras que te voy poniendo el pincar... Ojito, que ahora viene lo interesante sobre los padres que los presentarían como testigos, ¿eh? Ojito con lo que va a decir Juanjo Espina, abogado de la familia Rieta. Creo que te van a preguntar desde Plató. Otra de las cosas interesantes que ha salido en esa rueda de prensa es que los padres, en el caso de un juicio y que Daniel Sancho el lunes no se declare culpable, estarían como testigos también, los padres de Edwin Arrieta. Para nosotros es muy importante hacerle ver al juez el daño que se ha producido, la pérdida de un ser querido y también toda la implicación económica que esto ha supuesto. O sea, ojito, primeramente la gran pérdida evidentemente de un familiar querido y segundo la pérdida económica. Al final la familia prácticamente estaba sustentada por Edwin Arrieta. A la hermana incluso le dio una casa. A Darling le dio una casa. Y a los padres pues, con una paguita pequeñita que imaginamos que puedan tener, ¿no? Por la jubilación, pues iban tirando como podían gracias al trabajo y al dinero que ganaba Edwin Arrieta que evidentemente podría haber ayudado, imaginaros, con 44 años que tenía en aquel entonces todavía, podría haber ayudado durante toda su vida tanto a su hermana como a sus padres, ¿no? Imaginaros al final que ya no solamente pierden al hijo o al hermano, sino que también están perdiendo buena parte económica que sustentaba la familia en general, ¿no? Yo creo que es muy relevante el poder proponerle al juez esta declaración de dos testigos que serían el padre y la madre de Edwin Arrieta para que puedan valorar las circunstancias en las que ha quedado la familia tras el asesinato de su hijo. Guau, pues bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? La verdad que bastante relevante esta conversación que tuvo Juan Gospina después de la rueda de prensa hace 20 días y es verdad que al final, como en Televisión Española lo seguimos bastante poco, que bueno, se nos escapó esto tan importante. Es verdad que el otro día comentó el abogado de la familia Arrieta comentó que quería que visitasen el juicio, que quería que fuesen al juicio, pero no dijo como testigo. Claro, no es lo mismo. Claro, que querían venir al juicio en plan como para estar presente, pero en ningún momento se dijo, al menos en las declaraciones que yo vi de esta semana de Juan Gospina, en ningún momento vi yo que fuese por eso, ¿no? Al menos no lo comentó. Y sí que es cierto que lo comentó ya hace 20 días. Estamos hablando del día que hizo la rueda de prensa, que bueno, que ya os dije que no lo conocía de antes, lo conocí en esa rueda de prensa y me pareció un abogado muy correcto a la hora de tratar los temas y creo que fue muy explícito y muy claro también a la hora de explicarlo todo y hablar con transparencia sobre la familia Arrieta y el caso Daniel Sancho. Bueno, mi gente, con esta última hora que ya os he comentado, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!